Amigo golfista, amigos del canal de RB Training Golf y de las otras redes sociales que me estáis siguiendo, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso voy a explicar un poco las diferencias más notables y algunas soluciones en función del hándicap que tiene el jugador. De hecho, vemos que uno de los grandes problemas que puede tener el jugador de hándicap medio o medio alto sería que la cara del palo le llega abierta. Mientras que si diferenciamos a un jugador de hándicap medio o bajo, incluso bajo, su problema tiende a ser más el hook que el slice. Ya tenéis vídeos en el canal y en redes sociales, muchos tips he hecho sobre cómo corregir el slice y seguiré haciendo a medida que os pueda seguir aportando información. Pero en este caso me voy a centrar un poquito más, no lo hago siempre, pero me voy a centrar un poco más en el hándicap bajo. Y vamos a hablar del hook. Ya haré también más vídeos sobre el hook, pero daros dos indicaciones muy buenas, para mí importantes, para que tengáis en cuenta. Una es de colocación y otra es cómo podéis evitar el hook justo antes o en medio de una competición. No voy a hablar extensamente sobre lo que provoca el hook, pero en principio, todos aquellos que estáis haciendo hook, lo primero que deberíais chequear es vuestro grip. Si vuestro grip es un grip donde las manos están vueltas hacia el lado derecho, esto va a tender a que la cara del palo llegue cerrada, ya que la función del grip en el juego largo es pegar fuerte, pero también el control de la cara del palo. Por lo tanto, primer consejo para todos los hookadores violentos es chequear vuestro grip. Bien, Ricardo, me podrías decir, yo tengo un grip fuerte con las manos vueltas al lado derecho. ¿Qué debería hacer? Pues irlas moviendo hacia el lado izquierdo hasta que la bola, que es la que nos da más información de todo sobre nuestro swing, la bola empieza a dejar de desviarse, iba a decir, a salir más recta, efectivamente, sin desviarse hacia la izquierda. Ese será el mejor grip para ti. No hay un grip idóneo, ya que la posición de la cara, del palo, también está afectado por movimientos a lo largo del swing, pero en principio el mejor grip para ti, que me estás escuchando, es aquel que cuadra la cara del palo y puede ser diferente a la de tu vecino o a la de tu amigo. Es la que cuadra la cara del palo. Vamos con los dos consejos que hemos dicho al principio del vídeo que os iba a explicar. El hook es un golpe con un efecto hacia la izquierda, provocado porque la cara del palo llega cerrada. ¿Cerrada con respecto a qué? Cerrada con respecto a la línea del swing. Si no, no haría efecto hacia la izquierda. Puede no estar cerrada con respecto al objetivo y aún así hacer efecto hacia la izquierda. Tiene que estar cerrada con respecto a la línea del swing. Si eso es así, es muy importante que chequeéis cómo están vuestros palos. Y voy a dar un consejo general y luego cómo podéis evitar el hook si estáis en medio de una competición y no sabéis qué hacer, el tip más efectivo para eliminar el hook que yo conozco. Pero vamos con lo primero. Si la cara del palo está cerrada, tenéis que saber que es bueno que chequeéis vuestros palos, ya que si la cara está en una posición neutra, es decir, se apoya bien con respecto al suelo, la cara está cuadrada. Pero si la cara está levantada en el impacto, esto es una cara del palo cerrada, más cerrada que esta, que está bien colocada. Sabemos por diferentes grabaciones y por los radares que la posición de la varilla en el impacto es algo más vertical que en el stance. Por lo tanto, podéis ver la punta del palo un poco levantada en el stance, pero luego como la varilla se coloca algo más vertical al llegar al área de impacto, se puede colocar perfectamente. Por eso, los fitters lo que hacen es que nos colocan una cinta y ven donde roza. No es tanto la posición en el stance, pero sí donde roza. Y es muy bueno si eres un hookeador persistente que te acerques y hagas un fitting para que te comprueben el light de el palo, de tu palo, para saber que corresponde. Podría estar algo levantada la punta y eso es lo que te quiero transmitir. Es una cara cerrada y un efecto hacia la izquierda. Terminado el primer consejo, vamos a todos aquellos hookeadores violentos que estáis en medio de una competición o a punto de salir y no hacéis más que hookear, por ejemplo, con el drive. También comentaros que pegar por la punta hace efecto hacia la izquierda, pero no es el caso, no voy a nombrar eso. Pero ya sabéis que pegar por la punta hace que la bola cierre hacia la izquierda y pegar por el talón que la bola se abra. Pero el mejor consejo para aquel hookeador que lleva tres hooks seguidos en el hoyo 4 y quiere dejar de hacerlo es que alarguéis el pulgar de la mano izquierda. La mano derecha la cogéis, la colocáis normalmente, pero estirar el pulgar de la mano izquierda en el grip lo que hace es bloquear significativamente la acción de las manos. Si elimino release, es decir, acción de manos en el área de impacto, voy a conseguir cuadrar mucho mejor la cara del palo cuando está conecte con la bola. Por eso estirar el pulgar es una solución inmediata para solucionar un problema inminente, por ejemplo, en medio de una competición justo antes de salir. No te diría que es la solución definitiva, pero sí es muy buen consejo para que de forma inmediata puedas dejar de hacer hook. Bien, todos aquellos hookeadores que estáis escuchando este vídeo, espero que tanto el control del lay del palo como este tip de estirar el pulgar izquierdo os puedan servir. No os preocupéis los que hacéis slice, ya he hablado varias veces con vosotros y lo seguiré haciendo en próximos vídeos. Por eso espero verte en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!